Hoy es lunes 19 de agosto del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Un fin de semana violento. Pandilleros disfrazados de barristas se enfrentaron el sábado y domingo, dejando como saldo a dos personas heridas. Usaron de todo, piedras, cuchillos, machetes y hasta armas de fuego. Un hombre fue encontrado muerto en el fondo seco de la quebrada Amorarca, parte baja del barrio 9 de abril. Se presume que se haya resbalado y caído aparatosamente. Pepean a menor en discoteca La Granja. Salió a pasear con sus amigas y terminó desvanecida y con signos de haber sido topada. Otra denuncia por presunta negligencia médica en el hospital Minza de Tarapoto. Según los familiares, mujer ingresa al nosocomio, da a luz, le dan de alta sin tratamiento y con hemorragia posparto, fallece después. Enfermeros se movilizaron por las calles de Tarapoto. Exigen mejoras salariales y definición de competencias con los obstetras. Trabajadores del sector salud agrupados en La Fenutza inician mañana un paro de 72 horas en rechazo a la ley del servicio civil. Popular o legaria exige al alcalde de Morales que cumpla con su ofrecimiento de dotarle de energía eléctrica en su humilde vivienda. Todo esto y mucho más en la presente jornada informativa de Antares Televisión.